...sabrá bien. Comienzo por presentarme, soy Miguel Ángel Vara, soy director de la zona norte de Gas Natural Cenosa y bueno, pues me van a permitir que le sitúe brevemente con unos números, no les voy a cansar realmente. Les voy a presentar a Gas Natural Cenosa. Gas Natural Cenosa opera en 25, yendo de un nivel muy alto a lo concreto, porque aterrizaremos en Ávila y en este proyecto concreto. Opera en 25 países a lo largo y ancho de este mundo, tenemos 20 millones de clientes, atendemos a 20 millones de clientes y somos la primera empresa integrada en gas y en electricidad, en España y en Latinoamérica. En España concretamente somos líderes en comercialización gas y en Latinoamérica pues somos los primeros distribuidores de gas natural. Un par de datos más con respecto a esto. Tenemos a nivel eléctrico pues unos 15.000 megavatios de capacidad instalada y estamos presentes, y quizás sea este nuestro valor fundamental, en toda la cadena de valor de estas energías. Esto da una idea de nuestra presencia mundial. Hubo un director de nuestra compañía ya jubilado que a mí me dejó grabada una frase, me decía que la gran parte de lo que hacemos tendrá que ver con que pensemos en grande y actuemos en pequeño. Esto, bueno, pues él lo llevaba a gala y es un buen principio que a mí se me quedó grabado. Bien, pues vamos hacia lo pequeño. En España tenemos 8,8 millones de clientes, así cerramos el 2012, de los cuales 2,5 son de gas. Tenemos ofertas energéticas en todos los segmentos de mercado y además operamos una gran cartera de servicios que llamamos de valor añadido para nuestros clientes. Apuntábamos hace un momento nuestro servicio estrella, por ejemplo, Servigas, algo que en días como hoy se valora especialmente si no te funciona la caldera. Somos capaces de resolver y de poner un técnico en casa de nuestro cliente en menos de 3 horas en caso de una necesidad urgente en ese sentido. Y esto lo cumplimos y además con altos niveles de satisfacción. Bien, pues eso también forma parte de nuestro actuar en pequeño. A partir de ahí, baja un poquito más el zoom. Veíamos el mundo, veíamos España, vemos Castilla y León. Bien, pues en Castilla y León tenemos aproximadamente el 10% de nuestros clientes, 800.000 en números redondos. Y Castilla y León es para nosotros una de las comunidades más importantes. Primero, porque las necesidades energéticas son patentes respecto a otras, a zonas litorales y el día de hoy lo ilustra perfectamente. Y segundo, porque tenemos gran presencia a nivel de distribución en todas las provincias. En gas estamos prácticamente en todas, menos en Ávila, concretamente, por eso de ahí que hayamos tardado en establecernos. Y en electricidad, pues en un par de ellas, León, Zamora y demás, aunque a nivel comercialización en el mercado libre, que como saben están liberalizados ambos mercados, pues estamos presentes en todas las provincias. En Ávila empezamos a operar aproximadamente hace dos años y tenemos ya poco a poco hemos conseguido ya 5.300 clientes. Fue la cifra de cierre que conseguimos el año pasado, si se compara con los 20 millones que decía al principio. Pero bueno, es una idea de cómo nos gusta actuar en pequeño. Bien, a partir de ahí, ¿qué ofrecemos a nuestros clientes? Pues básicamente, o a nuestros posibles clientes, básicamente, propuestas de valor añadido en el mundo energético, y aquí contribuimos a la competitividad, por ejemplo, aportamos nuestro granito de arena con las pymes o bien resolviéndoles otro tipo de problemas, como esto que les decía del contrato de mantenimiento. Con la idea, además, de fidelizar, buscando la excelencia. Esto debe presidir todos nuestros actos. O sea, queremos tener problemas cero con nuestros clientes en su atención, en todas las fases, desde la contratación a lo largo de la vida útil de ese cliente. Cero problemas. Sabemos que esto no es posible, que alguno cometeremos, pero tenemos la sensibilidad y la queremos cultivar de que estos problemas sean los menos posibles y además se resuelvan de la manera más efectiva y eficaz posible. Bien, pues en esta herramienta de fidelización, el centro que hoy inauguramos juega un papel decisivo. Es un punto de atención cercano con el cliente que, en definitiva, presta ese servicio. Para nosotros es vital. Y no quiero dejar pasar ni un instante más, y ya voy acabando, sin agradecer, sin hacer un guiño especialmente a Garbantel, y en particular a Miguel Ángel. Dicho sea de paso, estamos tres Miguel Ángeles aquí. Hay que decir, lo dejaremos ahí que lo bueno abunda. Empezando por el alcalde, gerente, y yo mismo, tres Miguel Ángeles. Bueno, pues agradecer muy particularmente a Garbantel, que desde el principio vimos que era una empresa muy dinámica, muy activa, a pesar de su juventud, pero con muchos ámbitos de actuación, no solo en energético, aunque en su ADN está el energético, bueno, pues hace cosas tan dispares y tan importantes como la formación actúa en múltiples ámbitos. Para nosotros fue fácil tomar la decisión, porque además cumplía otro requisito, y es que queremos hacerlo con gente que esté arraigada, con empresas de la tierra. En ese, actuar en pequeño. Todo esto ha sido muy fácil, gracias al empeño, gracias a la velocidad que ha metido al proyecto y a la involucración, pues en este caso de Miguel Ángeles.